El Club Primera Plana y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística reconoció a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, con la placa referente a los 50 años de trayectoria de esta casa informativa. El Club Primera Plana reconoce de pares a pares a colegas de todas las latitudes de nuestro país como un estímulo para atemperar retos y adversidades, en muchos casos de gran complejidad. Para llevar a cabo nuestra trascendental entrega de reconocimientos a periodistas que por 25 años o más han plasmado en sus medios, en sus mensajes día a día la información que requiere la sociedad mexicana en su conjunto. Durante la ceremonia, el director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, y Francisco Fonseca, fundador de esta agencia de noticias, recibieron la placa frente a los miembros del Club de Periodistas, integrantes del gremio y representantes de medios de comunicación. Para mí es muy emocionante estar hoy aquí, y particularmente, si me lo permiten, por atestiguar el reconocimiento que se hace a un gran mexicano, a Francisco Fonseca, notario, quien hoy cumple 50 años de actividad periodística. Paco Fonseca y Alejandro Ramos, recordarán. Alejandro era reportero en Notimex hace 50 años, ahora es su director general. Lo que pasaba hace 50 años en que las noticias se cubrían con película de 16 milímetros, había que llegar a revelar, había después que editar en una moviola y todo a gran velocidad para poder estar listos para salir al aire. Las dificultades que había para los controles remotos de radio y televisión, había que llevar unidades móviles, buscar los enlaces de microondas que a veces eran muy latosos, etcétera, etcétera. Era la época en que todavía se enviaban boletines y fotografías en sobres con un ejército de motociclistas que teníamos siempre apostados afuera de las dependencias para que fueran a los diversos periódicos. La libertad de prensa y de expresión sigue siendo un pilar de la sociedad libre. Seguimos necesitando cultivar la libertad de prensa y de expresión para mantener nuestra sociedad libre y democrática. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.